Buscando atender los efectos del aislamiento que dejó la pandemia de COVID-19 y de otros problemas de salud mental, la Universidad Autónoma de Querétaro, en México, decidió crear por intermedio de estudiantes, docentes e investigadores una vacuna contra la soledad. Se trata de una tecnología de realidad inmersiva que también tuvo la colaboración de psicólogos y especialistas de la UNAM y la Universidad de Colima y que busca inducir emociones placenteras y medir el efecto de estas en el cuerpo. Acerca de su creación se refiere Luis Alberto Morales, líder del proyecto. Empezamos a estudiar las emociones. Debo recordar que el ser humano, antes de ser racional, es emocional. Entonces empezamos a trabajar precisamente en cómo poder identificar las emociones en el ser humano por estas señales fisiológicas que se generan, principalmente con la termografía. La vacuna incluye 10 escenarios virtuales, reales e hiperreales, con los que se induce a través de la vista y del oído situaciones positivas y medibles por medio de señales fisiológicas del cuerpo humano. Su aplicación inicia con una prueba para identificar la problemática, cómo puede ser estrés, ansiedad, depresión, un proceso de duelo, entre otras. Desde su celular, cada paciente ingresa por un código QR a uno de los escenarios que se cargan a una plataforma web para realizar el tratamiento, ya sea presencial o a la distancia. Sumado a esto, también se brinda una capacitación basada en la técnica de meditación mindfulness, enfocada en centrar a la persona en el presente con un ejercicio breve de respiración. María Luisa Valderas, docente de la universidad y encargada de esta parte, destaca que en solo cuatro sesiones se puede obtener lo que habitualmente se logra en ocho. Esta parte de los ambientes ya diseñados o ya prediseñados nos ayudan a ganar esa parte de ya llevarlos a ese entorno en donde vamos a poder dar un tratamiento para poder dar atención a soledad, a lo que es depresión, estrés, ansiedad. Entonces ganamos esa parte. Y aparte, también la intención de los ambientes es ganar la atención de las personas. La vacuna contra la soledad ya se aplica en los campus de la Universidad de Querétaro. Sin embargo, aún está en proceso de mejora para que pueda entregarse a especialistas de la salud mental que deseen aplicarla a sus pacientes.